En esta época del año, la esencia de la devoción de nuestro pueblo se entrelaza con la alegría, la tradición y la celebración, fundiéndose en un abrazo eterno en honor a nuestro santo custodio, tejiendo una experiencia única que ha trascendido en el tiempo, conectando el pasado con el presente. Del 22 de septiembre al 4 de octubre, vive la reina de todas las fiestas. Feria de San Francisco de Asís 2023 Revive la década prodigiosa de los ochentas en el certamen de elección y coronación de la soberana de esta fiesta, donde Jocelyn, Mafer, Patty, Fer, Judith y Annie compiten por la corona. Vivamos el deporte con el cuadrangular de béisbol, básquetbol y fútbol, una experiencia de físico-culturismo y BMX. La tradición nos unirá en el lienzo charro, con el rodeo de feria, la cabalgata y la charreada de feria. Además, vive la adrenalina con la franciscada 2023 en las calles del centro de la cabecera municipal, así como el circuito MTB, por senderos de nuestro municipio. Visita con tu familia la Expo Ganadera y Agroalimentaria y disfruta de nuestro foro cultural, que se vestirá de danza folclórica, música y arte orgullosamente franco-romense. En el programa musical estelar, presentamos a... Grupo Índigo El Gran Silencio Baile del Recuerdo con Los Pelinos De nuevo, ven y manchame Coqueta, ven y manchame, manchame Con tu lápiz labial Bronco ¿Quién se está animando Para ser la dueña de mi corazón? ¿Quién dijo yo? Que quiera que la quiera Con el alma entera como quiero yo Y porque ustedes lo pidieron Tropicalísimo Apache Los Retoños del Río El espectacular Circo Dragón Del Merito Aguascalientes Los Vatos del Ruspatrón Arnulfo Junior El Pirata del Amor Espectáculo de Lucha Libre Profesional Liberación Guerra de Bandas La aprendidísima Perla de Jerez Y la intensa banda R.R. Y en el baile de clausura Edén Muñoz Ven a la fiesta Vive la cultura Y sé parte de nuestra tradición Vive la reina de todas las fiestas Feria de San Francisco de Asís 2023 San Francisco de los Romo Nuestra historia y compromiso